En el aniversario número 51 del golpe de estado contra el gobierno de Juan Bosch, varios historiadores valoran el legado del expresidente, pero lamentan que sus herederos políticos no lo honren. Catherine Sánchez nos amplía, ella está en directo desde el Archivo General de la Nación. Catherine, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y al conmemorarse el 51 aniversario al golpe de estado del presidente Juan Bosch, diversos historiadores pues coinciden en que discípulos del profesor se han olvidado por completo de sus ideales y pensamientos en materia política. El 25 de septiembre de 1963 fue derrocado el gobierno de Bosch y hoy es recordado por sus aportes políticos. Con reformas sociales importantes, con cambios en la economía, impulsando proyectos como por ejemplo el de Tavera y Valdecia, las presas hidroeléctricas, el acueducto de Santo Domingo, una refinería de petróleo, un complejo petroquímico. Sin embargo, al día de hoy, los ideales del líder político están en el olvido. Se han retirado de sus pensamientos, de su obra, porque andan buscando más el dinero y el poder para ostentar. Los líderes de ahora están muy lejos del pensamiento y lo que le inculcó, de lo que le educó este pueblo, está muy lejos la mayoría. A pesar de que algunos aseguran que el actual gobierno intenta emular al del profesor Juan Bosch, como lo dijo el vocero de la presidencia, otros no comparten la misma opinión. Hay mucha distancia, no de tiempo, sino de acciones, y esas son las que verdaderamente se quedan. La educación, la alfabetización, también eso es un tema que en la actual administración de Danilo Medina se ha tomado con mucha fortaleza, tanto lo del 4% como el Plan Nacional de Alfabetización de Adultos. Esa es otra línea que podríamos también encontrar identificada en la actual gestión de Danilo Medina. Con una conferencia donde intervinieron varios historiadores y la presentación de un documental denominado El Golpe de Estado de 1963, otro análisis fue recordado en el Archivo General de la Nación, este líder político. De mi parte es toda la información. Retorno con este aporte histórico al Centro de Noticias.